Muy queridos hermanos, queridos amigos, para nada es que pedir por un trabajo decente suena casi como una petición desesperada, el sentido de que lo decimos como una utopía, algo que es tan difícil de imaginar como un mundo sin capitalismo. Y digo eso porque se entiende que el mundo de trabajo no es nada de eso, sino de trabajo de basura, sino de explotación humana, porque cuando la gente de edad no destina, o así, la cantidad de jóvenes, a quienes se les puede trabajar en todo el mundo de la hostelería, que es una de las fuentes de inversos profesionales de Canadá, y los han de trabajar en 16 horas, en los tiempos de la primera revolución de los estudiantes de Inglaterra, con los estudios de Inseña, si la persona expresa una discompromidad con ese sistema de trabajo, márchate, porque alguien se viene esperando en un andazo de trabajo así. Y eso hace difícil de plantear el problema del trabajo, junto con el problema del trabajo, la falta de trabajo hay otros 20, que ahora empezan todos la misma inundación. y hace apenas un mes, hemos asesinado en otro parte del mundo, en una noche de 30, 50, 100 mil personas, o no se sabe, y se se ha dejado realmente, y esos años, sin que cause ningún asombro, hace unos de pasados años, quizás hay eso sí, pero en una semana se ha asesinado en un país entero, se ha asesinado en un país entero, y nadie ha de calcar la voz. La gente encuentra perfectamente un chiquitado, vivir para coger lo que es posible en pasión, todo lo que sea posible, y la cara de la vida es posible, y fuera de eso, todo lo más adecuado. Bueno, es importante que ahora os pueda decir lo que sí quiera, y una crisis, pues para que hagan la vida. Claro que tenemos que ser instrumentos, creadores o provocadores de trabajo, de nuestra sociedad, de nuestra sociedad joven, detrás de las familias desestructuradas, que son lo que pesamos en el país. Es la falta de una razón, en un sentido, a vivir, es una humanidad que se descompone, que se descompone un poco. Yo creo que es un inscritor, pero es un verdadero, es decir, por un abandono. Por cien, no digo que sea siempre un padre, porque la gente había dicho, nos ponía la mano a un traízio cristiano, no, es deciros ya. Poco a poco nos hemos ido alejando, nos hemos ido sustituyendo a la posibilidad del amor que tratábamos en el momento, por otros señales de nuestra vida real. Y el amor, un adorno, una cosa extraordinaria. Esa es la primera vez. O los películas del Cori Pruzán, en el segundo lugar, el concepto de amor, el amor, el amor, el amor, el amor, los años, el que se ha ido, 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 el que se ha ido. de los adolescentes, las series de televisión, de las que se enganchan en hobby, en un rato libre, en un mundo total de de ficción, en un mundo de que matar es casi una cosa divertida. Esta mañana, en una banda de adolescentes, se me ha saltado un barrio, y había de estos lados coches que había, aquí un hospital, por el centro, y había de saltar los coches, y había de saltar los coches, y había de saltar las rutinas al rededor del parque. Cuando el Papa dice que la iglesia es un hospital de campaña, se sirvió que el mar se lo pasaba y se ha saltado. Es decir, el mundo está ahí. El mundo en el que vivimos, en el que estamos, nuestro mundo, es un mundo herido de muerte, porque ha puesto el ideal social de la vida de la vida. El desarrollo económico, y ahora, de esta manera, además, muy estrecha, no hace tantos minutos, no en el mundo, yo comencé el desarrollo económico a veces había cosas muy falsas y muy pequeñas que llevaban esas cosas fuera, y que el crecimiento aparente de la economía de la economía no había hecho más que las últimas llegadas a apriar la distancia de las cosas que hubo, pues, en una familia que nos pegaba a la salida de la categoría, en un año, 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 en es un mensaje de los valores presupuestos, porque la agricultura tiene que dar a la industria. Y los hombres pueden ser grandes empresas que sean capaces de vender en Dinamarca o en los países álbicos, a los caminar. Ahora sé, miles de familias y hermanos de un artista o hermanos que deciden los pérdidas de las cosas así de mil kilómetros de lugar donde se produce. Todo es como un mundo virtual, pero estamos todos todos. Y la ley, y el derecho, y a veces hay otra cosa más que multiplicarse y multiplicarse para fingir que no lo estamos, para poder dar toda la impresión de que todo lo que vivimos en la corte. Seguimos viviendo en la corte de los niños. Y en los últimos años. Y luego, ya también lo parecía. En la secuestión, la vivían en 13 años, mi hija, padres extranjeros. Y me decía la otra vida, o Javier, se piensa que este mundo va a dar mejor. Había existido, aún no se había movido un poco de la era. Y me dijo que había existido. Y me dijo que había existido. Y me dijo, yo creo que nos estamos viviendo. En 14 años. Nos estamos viviendo en esos. Yo vi que hay un montón de gente, generosísima. Un montón de gente que vivimos en la vida. Que vivimos en la vida. Nos hemos aprendido que el único problema es la vida humana. En este mundo. Y no se ha roto. Y no. Y no se ha roto. No se ha roto. Y no se ha roto. Y no se ha roto. Pero es verdad que eso ha dejado de ser realidad social. Eso. Un libro que se vivía, desde hace mil y dos años, digamos, la evolución de la sociedad y de la antigua revolución social en los tiempos de la primera revolución social en la cintiva de la ciencia. pues tiene un catálogo que se llama la muerte de una calidad las casas deja de ser unidad es algo extraordinario que hacen algunas personas que son libres no es un modo de vida de un pueblo no es un modo de vida una sociedad es una calidad que está muerta es una situación cuando no es la muerte es cara de muerte también hace muy pocos días alguien le daba la cifra en Asturias este año han nacido un 30% menos de un años que el año pasado entonces dices señor estamos aquí y somos nada a lo largo del interior y que podemos pues yo creo que pedirle al señor que nos llene realmente que nos llene de una manera que es una gran bonita que es escandalizar no sé nada porque no se lo hace la misma o sea que hemos perdido el momento lo que vemos es que es una distraerción escandalizarse de lo que van a gestar las cosas o de lo que nos pasa o de lo que ha hecho lo que están haciendo Pues es, 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 hay demasiado, demasiado que construir y empezando desde el principio, desde cada uno de nosotros, desde los espacios que podamos construir, imaginar, humanidad, por supuesto el medio del trabajo. Porque la realización de un encuentro ahí, es, no habrá adulto de alguien, no habrá una viejera, como si fuera la inventuente del trabajo presente. Pero Si a la cristiano, que hay que alinear, pues en el rey de quien estén hemos estado, se salen de nuevo, el mundo puede ir a dormir, pero si está la cristiana, o para la comunidad cristiana tenemos un misto de humanidad. no digo si no tiene sentido de mesa camina nosotros para un sitio y la gente al lado a nuestro vaso en un frío un espacio de dignidad que irá y como estamos hechos para la humanidad como nadie lo hace mal nadie, como los más terribles de los delincuentes lo hace no porque mal desatisfacción es el privilegiado sino lo hacen por heridas que llevan dentro por estar perdido la razón por el robo, por el alcohol o por la poesía o por venganza a veces o venganza a tener una realidad que parece tan costiva que solo es un diario y bueno, me despojé si el señor Carlos ha quedado y damos a nuestras comunidades las que queremos las personas a las que no saben eso y eso puede ser una felicidad que tiene ayuda de un mundo de las mujeres pero esa felicidad que es un milagro y es un milagro estamos llamados a y no es la que se trata de la capacidad para hacer y no es la que se trata de la capacidad que no es la que se trata de la capacidad a cumplir la que sea esté en una situación en que esté venga como venga detrás de muchas cosas que no vamos en manos pues es la de las patologías o de las enfermedades que son enfermedades de una sociedad que son enfermedades de la persona y no es la que se trata de la capacidad de las personas y no es la que se trata de la capacidad que son pocos o pobres no tenemos más energía no tenemos un plazo bastante cada uno como seamos pero con todas nuestras fuerzas que comienza a hacer un mundo que no es la capacidad 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 de una clase ni siquiera de una clase que no es la capacidad de hacer la gente buena solo, solo solo el amor al ser humano tal como lo tengo de gente porque solo eso la que estoy mamando al que os desamoran y solo eso puede hacer posible una bucuridad la vida sin la humanidad sin pasar la vida de un pero con este alza ojo hasta con la actitud hasta con la actitud que el Señor que la Virgen nos ayude en esa bella preciosa que nos ayude en este momento de la historia que nos ayude en esta bella la vida de un que nos ayude